En Night City, la revolución está a tu alcance Por un módico precio te cromamos al instante Diversión por todos lados y en todas las partes Un día en un accidente Murió mi madre Mi nombre es David, mi vida era poco interesante Pero todo cambió cuando quise ponerme el santo El instante militar, último que dejó mi madre Con eso soy más veloz, chicos soy imparable Y me supero tan blanco como la nieve, quiero saber bien quién es Soy Lucy, a ver lo que tienes Poder es interesante, te hace diferente Perfecto para el trabajo, así que conmigo te vienes Sacaré los chips y tú los robarás ¡Entendido! Y si te desmayas, yo lo haré más divertido El santo tiene un límite, si abuso estaré perdido Pero como no tengo nada mejor que hacer, miré contigo Nunca tuvo un rumbo claro por el que dirás Tienes que tener tus sueños claros y apartar las dudas Y en tu caso, ¿cuál es tu sueño de verdad? Mi sueño es ir a la luna Chico, eso que tienes detrás es mío No pagué tanto dinero para que lo tenga un crío Soy Lucy, ver para verdad, dame una oportunidad Y te demostraré que mi talento es natural Solo una, ninguna más Si fallas te pienso matar Y me quedaré con tu cabeza y sangre Tranquilo, grandujón, no te arrepentirás Esto lo hago porque se lo debo a tu madre Primera visión, robarle danzas al corela Pero una vez en su coche la cosa se nos complica Porque no sé conducir Me lleva la adrenalina Asesino, no dan caza y menos salva la vida Muy bien hecho chico, aquí tienes tu parte Pero si quieres ser como yo tendrás que cromarte Aprovecha bien tu vida o mañana será tarde Y recuerda chico, no te fíes de nadie Sabiendo que en esta vida solo tienes una oportunidad Actualizando mi fuerza porque así soy Lucho con el corazón hasta que no pueda más El tiempo corre a nuestro favor Pero abandona los de atrás ¡De acuerdo con control! ¡Aguanta hasta el final! Y así un runner será Lucy te gusta, ¿verdad? Bueno, puede ser ¿Y te vas a declarar? Pues no lo sé Como un hombre en ciberpack no tienes nada que temer Solo sigue a tu corazón Me lo agradecerás después Los de la saca son los perros del condado Estoy inquieto por aprender y poder seguir mejorando En este grupo son raritos, ellos tienen un algo Pero creo que me acabará gustando Pero según da muerto, eso que me quedo Pero Lucy está en peligro, no puedo quedarme quieto Sé que me intentan y has razón Solo te quiero yo Porque al final del día eres lo único que tengo No somos tan diferentes Mas mi vida no me agrada Te juegas la vida siempre Es que no te importa nada ¿Y de acaso eres consciente? Ah, odio esas preguntas Juro que voy a ser yo el que te lleve a la luna En una misión difícil de alto rango A mí no sabes lo que le está pasando Si te cromas demasiado puede pasarte factura Hasta el punto en que te veas encullido en la locura Muy fuerte, consciente, tu golpe le tira Sabe que siente bien que su tiempo expira La muerte está al dente, se aferra la vida Potentes ya vienen Su suerte termina Creí que yo no podría acabar así Ah, he llegado hasta aquí Solo veo sangre y muerte alrededor Un baño de cadáveres haré Si no me dais opción Hasta mi chica murió por mi culpa Ah, ni siquiera lo pudo contar Ha llegado el momento en el que no pensé estar nunca La muerte me llama Ya no puedo huir más David, no me lo tengas en cuenta, va Y manda de nuestra parte un saludo a los demás Eres el más rápido de todos No, chaval Pues corre Lo harás por mí ¿Verdad? Sabiendo que en esta vida solo tienes una oportunidad Actualizando mi fuerza porque así soy Lucho con el corazón hasta que no pueda más El tiempo corre a nuestro favor Pero abandona los de atrás ¡Eres el bajo control! ¡Aguanta hasta el final! Y así un runner será ¡Aguanta hasta el final!